Buenos días a todos. Recién terminamos la reunión del COE y por 12 votos a favor y uno en contra y uno ausente se ha decidido que la provincia de Salta por el lapso de 21 días regresa a una etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. En el día de la fecha, Nación va a comunicarnos un DNU que emiten ellos y nosotros nos comunicaremos, haremos una conferencia de prensa para comunicar si podemos lograr alguna excepción a este aislamiento. Los motivos de estos, ahora la doctora, representando al Ministerio de Salud Pública, la doctora Guzmán, nos va a explicar un poquito la situación epidemiológica, pero motiva esta decisión que entendemos muy quizá antipática o muy controvertida, algunos muy de acuerdo y otros no, y lo sabemos. Sabemos de la situación económica de todos, sabemos de los problemas sociales que genera un aislamiento, lo entendemos perfectamente, pero queremos transmitir nuestra preocupación como médicos por el difícil momento que pasa el sistema sanitario de Salta. Estamos con un límite de camas de terapia cercanos al 90% de ocupación, un recurso humano muy escaso, médicos y enfermeros, que nos faltan en los hospitales del interior y de la capital. Por lo tanto, creemos que esta medida es la medida más correcta de aplicar, aunque sea muy controvertida. Le voy a dar la palabra a la doctora Guzmán, que nos va a dar un poquito la situación epidemiológica de la provincia para aclararnos algunos puntos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a ampliar un poco la información que da el doctor Aguilar respecto a los casos que tenemos en toda la provincia, puntualmente en áreas que son críticas hoy, como es Orán, Departamento San Martín, Güemes y todo lo que es el área de Capital y Rosario de Lerma. Estas medidas que estamos decidiendo tomar, las tomamos principalmente para salvaguardar y poder estar a la altura de las circunstancias de todo lo que es la realidad sanitaria que tenemos. La cantidad de camas que tenemos ocupadas es altísima. El recurso humano que tenemos es limitado. Estamos en este momento ampliando la cartera de recursos humanos que tenemos. Lo mismo es importante saber y tener en cuenta que muchos del personal de salud que tenemos están transitando también la enfermedad o bien en aislamiento, por lo cual el pool de recursos humanos que tenemos en los hospitales y la capacidad operativa que tenemos se ven exigidas al 100% con las personas que tenemos trabajando. Estamos ampliando la cantidad de camas en distintos hospitales y estamos tratando de reforzar los hospitales que ya están en esta situación crítica. Vamos a estar a la espera del DNU que va a presentar Nación para evaluar las posibles excepciones que apliquemos dentro de todo lo que es la medida que se va a tomar dentro de nuestra provincia. Les pedimos a todos y a todas, a la población en general, que por favor se queden en sus casas. Esta medida tomada, como dice el doctor, que suena un tanto antipática, es muy necesaria. Las medidas que hemos tomado hasta hoy, evidentemente por la curva de crecimiento que tiene la pandemia en nuestra provincia, no alcanzó, por lo cual estamos tratando de adaptarnos a poder ponernos a las alturas de las circunstancias para poder avanzar en la cobertura sanitaria que necesita hoy la provincia. Por eso nuestro pedido es que se queden en casa y entremos de nuevo en este periodo de aislamiento. ¡Gracias!